Desde temprana hora de este viernes en Palacio Nacional, durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, mujeres se reunieron a gritar consignas por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Durante el día continuaron las protestas en las afueras de los periódicos Reforma y La Prensa, por exponer fotografías del mismo. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa ante el Congreso Capitalino para reformar el Código Penal Local y castigar la filtración de imágenes de feminicidios, como en el caso de Ingrid Escamilla, asesinada el fin de semana pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el primer cuartel de la Guardia Nacional en el estado de Michoacán para enfrentar el desafío de su gobierno, que es serenar al país. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, confió en que las autoridades de su país actuarán conforme a derecho en el tema de la posible extradición de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos. El Servicio de Administración Tributaria alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre cuentas con operaciones irregulares de personas, tanto morales como físicas, en facturas, que asciende a 339 mil millones de pesos. El ataque con misiles lanzado desde Israel contra objetivos militares cerca de Damasco, la capital siria, dejó un saldo de al menos siete muertos, entre ellos cuatro oficiales iraníes. Un juez de control concedió libertad a Óscar Andrés N., alias El Lunares, señalado como presunto líder del grupo criminal La Unión Tepito y quien apenas el 8 de febrero fue detenido al salir del penal del altiplano en el Estado de México.